de mi compadre Catarino ¿Cómo voy a vivir? Si me faltan tus besos Si me falta tu aliento Y no escucho tu voz Me enseñaste a vivir Me embriagaste en cariño Junto a ti yo era un niño Que no piensa morir Y mi dicha tan grande Por el suelo rojo Porque al faltarme tú Solo me quedo lleno Sin ti no viviré Sin ti nada me importa La ilusión por la vida Para mí se acabó Cuando oigas un bolero de esta calidad El nombre de don Catarino Leos Está ahí al fondo señores Y mi dicha tan grande Por el suelo rodó Porque al faltarme tú Solo me quedo lleno Solo me quedo lleno Ay no más Para las cocas Claro Oye